...donativo de su sueldo como diputado justamente a diferentes asociaciones. En esta ocasión la institución beneficiada es Familia Digna y por eso es que estamos aquí justamente para hacer esta entrega de este donativo. Nos acompaña la licenciada Laura Leal, presidenta de la asociación Familia Digna, también nos acompaña Mireia Pérez quien va a ser la coordinadora del proyecto en el cual se va a usar este donativo y por supuesto el diputado federal Waldo Fernández. Así que bueno pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Comencemos. ¿Es tu programa? Les agradecemos mucho a ustedes su asistencia y también a nombre de la institución, de las personas que son beneficiadas con el proyecto, que van a ser beneficiadas con este proyecto. Pues que muchas gracias maestro Waldo porque así realmente eres todo un maestro. Pones el ejemplo porque lo que se necesita no solamente en nuestro país o en nuestro estado, se necesita en todo el mundo, es una verdadera humanización. Nos hace falta ser más humanistas, no solamente en cuestión de dinero, sino estar preocupado por la gente, preocupada por la situación en que estamos viviendo. Entre las familias se han perdido algunos valores, si no todos. realmente nos preocupa, así como dice tu lema, Waldo, que nos ocupa lo que realmente preocupa a la gente, es que necesitamos retomar los valores y retomar dentro de esos valores el sentido humanista, la gran diferencia con el sentido humanitario. Son situaciones en que ya no debemos de estar pensando en que cómo vamos a estar con cuestiones materiales y darnos una, cómo les diré, pues categoría, podríamos decir, verdad maestra Pati, dar una categoría por lo que vivimos, por lo que somos, porque si tenemos una maestría, un doctorado, o cosas por el estilo, me da gusto ver a la maestra Pati, la maestra Irma, la maestra Ema, que nos acompañan, que ellas han hecho investigaciones referente a las familias de los internos de los penales. Nuestra institución maneja dentro de todas las cosas un programa de apoyo para las familias de los internos, y si créanme que hemos visto situaciones diferentes hace 10 años actualmente. Con referencia a lo que va a utilizarse este recurso que muy amablemente nos otorgas, Waldo, es un proyecto en que también lo hemos detectado a últimas fechas. se va a atender a familias, especialmente mujeres, en donde tienen el problema de que el marido o la pareja no aporta, o ex marido más bien, no aporta la cantidad necesaria para mantener, económicamente hablando, a los niños o adolescentes. Acuérdense que a partir del año 2013 se reformó todo lo que es nuestra Constitución y ya se integró de manera más formal y legal toda la situación, todo lo que se refiere a los derechos humanos. Y aquí estamos hablando de derechos de los niños en cuanto a la pensión alimenticia y se les va a dar la asesoría, se les va a dar pláticas, pero también se va a llevar los casos para las personas, mujeres que quieran hacer ya el juicio formal sobre la pensión alimenticia, ya sea por primera vez porque se están divorciando o porque es un aumento en la pensión o una actualización de esa pensión. Porque hay veces en que quedaron en 5 pesos y ahorita 5 pesos ya no son nada. Entonces hay que actualizar cada determinado tiempo, así como aumentan los costos de la canasta básica y los costos de gasolina y todo eso, también debe de legislarse una situación así de que se haya algún aumento y actualización de esa pensión alimenticia porque siempre los que llevan todo son los niños, siempre los que salen perdiendo en todo el sistema del divorcio y todo eso. Entonces hay que ver por los derechos de los menores y los adolescentes. Muchas gracias, Waldo. Este dinero nos va a servir mucho, este apoyo, te mantendremos al tanto de los casos que estamos llevando, que actualmente ahorita estamos llevando y los que vamos a llevar. Dios te bendiga mucho. Gracias. Se te va a duplicar, ¿eh? Se te va a duplicar. ¿Por que no sea la chamba? No. Pues sí, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y especialmente al licenciado Waldo por hacer posible este proyecto, ¿verdad? En el cual se va a dar una atención integral, también se le va a brindar a las personas asesoría psicológica y comunicación interpersonal, además de las cuestiones legales. Contaremos también con voluntariado en cuestión psicológica y legal para que nos apoye a llevar a buen término, ¿verdad? Estas cuestiones, porque sí nos preocupa que los niños son los que salen un poquito más perjudicados cuando hay una separación de pareja o cuando existe un divorcio. Entonces, nuevamente, Waldo, muchas gracias por tu apoyo, por creer en nosotros como asociación y como personas. Muchas gracias. Primero que nada, bueno, primero que nada, creo que está... A veces sí pasa en la cámara, me apagan el micrófono también. Fue el PRI. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Agradecerle a algunas personas que están aquí, al delegado del PR de Nuevo Unión, Luis Tobar, por ahí andan otros compañeros del partido, les agradezco toda su presencia. A la doctora Patricia Cerda, Irma, su equipo de trabajo, que son los que me han enseñado a leer. No, no es cierto. Hemos hecho muy buenas cooperaciones en estudios de investigación. Y de alguna manera ella fue la persona que me involucró en esta parte de la justicia social, cosa que le agradezco eternamente. No sé si llegó la compañera Dalia Mendoza del PRD, si anda por ahí. Alejandra, que está por ahí, muchas gracias. A mi esposa, que me permite hacer este tipo de acciones y que siempre ha sido un apoyo completo en mi vida, y más ahora que con un trabajo tan difícil y complicado, donde las ausencias son mayores en mi casa. A mis amigos, a Alberto y a Martín, por facilitarme estas instalaciones, agradecerles por creer en mí, en este proyecto. En general, a todos ustedes. Y, pues, para mí regresar aquí a la colonia donde yo crecí, de alguna manera me formó, siempre es gratificante, me emociona. Ahorita que vení en el carro, lo recuerdo, siempre me asaltan y me abordan. Y al final del día, pues, me conmueve mucho regresar. Y me parece que también es parte del compromiso, o la hipoteca social que tengo yo con México, o con el rey, o con mi estado, para regresarle un poco de lo mucho que me ha dado. Hay un rompimiento, no quiero decir un divorcio, más bien diría un enfrentamiento entre la clase política y el ciudadano. Los ciudadanos no creen en los políticos, no creen en las personas que están involucradas en la vida política. Y créanme cuando les digo que hay gente muy valiosa de todos los partidos políticos trabajando y que creen en el país y que le ponen ganas a esto. Y, finalmente, este tipo de acciones que hemos venido encabezando, lo que buscan es tratar de generar un puente en este río o esta brecha que se creó después de muchos años de desgaste para volver a creer. Necesitamos todos volver a creer en las personas, volver a creer en nosotros mismos, volver a creer en la sociedad, volver a creer en los políticos. Alguien me preguntaba si realmente creo yo que con este donativo estoy generando un impacto o un cambio en la vida social. Sé que no. Sé que ni siquiera estoy generando una política pública. Pero lo que sí sé es que, al menos, a alguna persona le cambio por algún momento en su vida la imagen que tienen de las demás personas. Y créanme que eso vale mucho más que cualquier recurso público infinito que puedas tener. Pero adicional a esto, también debo de decirlo, hay una estrategia. Y la estrategia es sacar de la oscuridad a muchos personajes valiosos de la sociedad civil que día a día trabajan y que no reciben el reconocimiento real por parte de los ciudadanos. A veces este reconocimiento solamente llega en la vida familiar y al final de cuentas, derivado de esto, sí se pueden lograr políticas públicas. Como ustedes saben, este es el tercer donativo que voy a dar. Y les hago un pequeño resumen de lo que hemos hecho y lo que se ha logrado con 73,910.81 pesos mensuales. La asociación de espina bífida nos permitió poner en conocimiento del ciudadano que hay personas, jóvenes, niños, que sufren por un problema de salud, pero que tienen el espíritu de vivir, las ganas, la intención, pero sobre todo el deseo de superarse. Adicionalmente, a mí me permitió presentar una iniciativa para la venta de medicamentos a granel, pues conocer la problemática de los enfermos o de las personas que padecen de esta enfermedad nos hace entender que ellos de por vida utilizan medicamentos y que a veces no tienen dinero para la toma de los siguientes días o para comprar todo el tratamiento, pero sí tienen dinero para comprar las medicinas de un par de días. Entonces, imagínense que alguien pudiera ir a la farmacia y comprar las tres pastillas que necesita para la diabetes mientras llega la quincena o el litro del antiséptico que requieren para lavar sus ondas que se lo vendieran a granel o un tratamiento que fuera más barato al venderse a granel o se lo regreso a ustedes, ciudadanos, que gracias a Dios tienen buena salud. Abran su cajón de medicamentos y verán que tienen farmacias en su cajón por la necesidad a veces de comprar un tratamiento que no necesitan cuando lo único que requieren es una toma de dos. ¿Qué nos dejó la Asociación de Espina Bífida? Esta enseñanza que nos permite a nosotros saber que las enfermedades también nos educan y nos enseñan a nosotros tener la oportunidad en la Cámara de Diputados de presentar cuestiones innovadoras. Promoción de Paz que trabaja particularmente con las familias de los internos del penal del Topechico. Este segundo donativo por la misma cantidad logró concientizar al ciudadano sobre un problema grave en la seguridad de nuestro Estado que es la necesidad de atender a las familias de los internos. El 60% de las personas que están recluidas en los penales en México están por delitos menores a 8 mil pesos. 8 mil pesos. ¿Cuál sería la causa de extrema necesidad que orilló una persona a cometer un delito menor a 8 mil pesos? La justicia social. No llega la justicia social en este país. No podemos permanecer aislados a este problema ni hacerle caso a los que dicen que hay que aumentar las penas. Yo trabajé con víctimas del delito particularmente de secuestro y nunca conocí un delincuente. Uno solo que comprar el código penal para saber cuál delito le conviene más cometer. en virtud de la pena. Tenemos que voltear a la justicia social y entender que es responsabilidad de todos sacar esto adelante. Pero aún más, no solamente la sociedad entendió o sacamos de la oscuridad a estas asociaciones y le permitimos que la gente conocieran lo que están trabajando. El mismo gobernador del estado en base a una petición que le hiciera un servidor por escrito propuso al congreso del estado asignar 10 millones de pesos para trabajar con familiares de los internos. Le agradezco al gobernador haber tomado esta propuesta como suya y le agradezco al congreso del estado haberla autorizado. Algo que nadie sabe. En el presupuesto que se acaba de autorizar se asignaron 10 millones de pesos para asignar a los familiares de los internos trabajar con ellos. No regalárselo, pero sí trabajar con ellos con el tema de becas educativas, el tema de salud. Y eso nos va a permitir romper este ciclo de violencia y de enfrentamiento entre ciudadanos. Ojalá y este presupuesto sea necesario, pero me parece que de entrada es una primera buena intención por parte de ellos. Mi reconocimiento al gobernador y al congreso del estado. Y sí, también se vale que un diputado de un partido diferente o en este caso aunque sea externo, pero pertenezco a un grupo diferente reconozca el trabajo de los demás. Me parece que es la primer parte para la reconciliación de la sociedad. Entender que hay que actuar con madurez, criticar lo que se tiene que criticar y celebrar lo que se tiene que celebrar. Y hoy se tiene que celebrar esta parte. Y aquí es un claro ejemplo de cómo 73 mil pesos, 73 mil pesos, lograron generar recursos por 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se sacó este tema a la luz pública, la gente lo entendió y hubo sensibilidad en las autoridades y en los compañeros. Y en este caso, pues familia digna, una asociación civil a la cual, después de llevar el proceso interno que nosotros llevamos en mis oficinas para determinar quién es el siguiente asociación civil que se va a trabajar, nos llamó mucho la atención el caso del tema de los divorcios. Y otro tema que está ahí y que nadie quiere tocar o que se toca sumeramente, que es la violencia intrafamiliar. Nuevo León, lamentablemente, es uno de los estados líderes en violencia intrafamiliar. Muchas de las mujeres y niños son víctimas de esto y es algo que se desconoce porque no, afortunadamente, no tenemos el caso de feminicidios como en otros estados, pero la violencia está ahí. Alguien me hablaba la vez pasada del tema de la violencia estructural. La violencia se vuelve tan cotidiana que ya lo vemos como parte de la vida y eso es algo que no podemos entender. Pero cuando la violencia empieza en el hogar, en la familia, ¿qué clase de ciudadanos vamos a estar formando llenos de resentimiento, de odio y de rencor hacia una sociedad que cuando él necesitó no supo tenderle la mano? Por eso es este donativo a familia digna, porque lo que pretendemos es poner en la imagen del ciudadano el trabajo que está haciendo esta asociación de manera loable, pero particularmente la problemática que existe con el tema de los divorcios. Cada vez más es mayor la tasa de divorcios, cada vez más de un 30%. Y al final de cuentas el núcleo principal y lo que forma una sociedad es la familia. No hay un núcleo más fuerte o más arraigado que forme buenos ciudadanos que es la familia. La educación forma también conciencia, pero lo importante es la familia. Y por eso hacemos este donativo. Yo estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo con Laura y con Mireia. Tengo el gusto de conocerlas, haber trabajado con algunos trabajos académicos en el pasado y decirles a ellos que no se acaba aquí el donativo. Mi compromiso sigue. Ya ahorita Laura veladamente, lo hizo veladamente, ya me echó la responsabilidad de presentar una iniciativa, entonces la vamos a trabajar. Y yo les digo a todos ustedes que seguiremos haciendo esta labor con organizaciones civiles para tratar de generar un cambio al menos desde nuestra pequeña trinchera. El siguiente mes nuestro donativo será, perdón, dentro de dos meses nuestro donativo será para el Centro Integral Down, una asociación civil que trabaja con jóvenes y adultos y que próximamente verán en nuestras redes sociales el trabajo que ellos realizan, noble, pero sobre todo la nueva perspectiva con la que debe de tratarse a estas personas o a este núcleo poblacional. Para mí es un honor ser diputado federal, es algo que estoy disfrutando mucho. Como ya no hubo pluris para el PT, pues ya me voy a quedar los tres años, entonces ahí me van a tener que aguantar. Es cuanto lo que les quería mencionar, les agradezco su presencia y entregarle en este momento a la hora el cheque por 73,910.81 centavos, que quiero aclarar que está certificado, si se le pierde es problema de ella. No, no es cierto. Gracias. 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 Gracias.